Cuentan y el caso describe una tarde y a sol dentro El chasqui tuvo un encuentro con un piquete de origen Y al grito de alto quien vive, lo empezaron a correr Como era el anochecer, a la altura de esas horas Balazos y boleadoras le empezaron a llover Y al grito de alto quien vive, lo empezaron a correr